En esta fiesta, en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el Papa Francisco ha firmado el decreto por el cual eleva a Beato, al doctor, los estrellos de justicia. Médico por mandato de su propia vocación, para hacer del ejercicio de la medicina el camino seguro para llegar al corazón de los necesitados y combinar con la generosidad del místico, los efectos beneficiosos de las medicinas y el poder consolador de la oración. José Gregorio Hernández nació en 1869 en Isnotú, estado de Trujillo, en Venezuela. Fue el primero de nueve hermanos, hijo de Benigno Hernández y Monzaneda y Josefa Antonia Cisneros de Moncilla. Su madre falleció el 18 de agosto de 1872, cuando José Gregorio tenía casi ocho años, quedando bajo los cuidados de su tía paterna, María Luisa. Su padre Benigno, quien era un comerciante exitoso, reconocido en la zona por su posición económica, se casa de nuevo con María Ercilia Escalona Hidalgo, con quien tuvo seis hijos. A los catorce años, José Gregorio pasó a Caracas a comenzar sus estudios en el Colegio Villegas, graduándose de bachiller en filosofía en 1884. En el año de 1878, José Gregorio comienza el estudio de piano en el Colegio Villegas. Él siempre se sintió atraído por la música, siendo esta una de las facetas más destacadas de su vida. Tocaba el piano con mucho gusto y precisión, y Dios se valió de este medio para despertar en su alma los más nobles sentimientos. En 1888, se doctoró en medicina en la Universidad Central de Venezuela. Su tesis fue sobre dos temas, la doctrina de la ENEC y la fiebre tifoidea en Caracas. Ambos temas relacionados con enfermedades bacterianas, campo en el cual se verá centrada su profesión médica ulteriormente, ya que es considerado el fundador de la bacteriología en Venezuela. Su primera intención como recién graduado, fue establecerse en los Andes. Pensaba que desde Isnotu, su pueblo, podía adelantar una serie de viajes exploratorios por las poblaciones de la región, y ubicar un sitio donde radicarse para comenzar la consulta médica privada, y disponer de ingresos propios. Sus jornadas estaban llenas de visitas domiciliarias, viendo enfermos. Estuvo ejerciendo durante siete meses entre las poblaciones aledañas, siempre expuesto a peligros que, gracias a su voluntad y control personal, no le impidieron cumplir con el deber de asistir a sus pacientes. Después de trotar por diversos pueblos de Trujillo, regresa a Caracas en 1889, donde será becado para cursar en París estudios de microscopía, bacteriología, histología y fisiología experimental. En el año de 1891, recibió una medalla por su destacada labor en la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de París, por el eminente Dr. Strauss. Fueron sus maestros, el Dr. Strauss y Matías Duval, para Embriología, y el ilustre Charles Richard, Premio Nobel 1913, en Fisiología. Luego, viajó a Berlín, donde estudió anatomía e histología patológica. Pasó por Madrid y asistió a clases con Santiago Ramón y Cajal. A su regreso a Caracas, fundó el Instituto de Medicina Experimental, el Laboratorio del Hospital Vargas, y varias cátedras de medicina, impulsando la renovación y el progreso de la medicina venezolana. Entre las cátedras que fundó están Histología Normal y Patológica en 1891, Fisiología Experimental y Bacteriología. Esta cátedra fue la primera que se fundó en el continente, perfeccionando en ella el uso del microscopio en forma científica. Fue electo para ocupar el sillón 28º como miembro fundador de la Academia Nacional de Medicina, en junio de 1904, siendo uno de sus 35 primeros miembros. En 1896 publicó su libro, Elementos de Bacteriología. En 1912 publicó cinco obras sobre temas religiosos, bellas artes, biografías, y el más reconocido de todos, Elementos de Filosofía. Promovió la tesis creacionista sobre el origen de la vida. Yo soy creacionista, decía. Polémica famosa tuvo Conrad Zetti, defensor de la evolucionista. Opinaba que la academia no debía adoptar ninguna hipótesis, porque la historia enseña que, el adoptar las academias científicas tal o cual teoría como principio de doctrina, lejos de favorecer, dificulta notablemente el adelantamiento de la ciencia. Mal podría el doctor Hernández negar el principio de la evolución. En su concepto del universo lo admite, pero en armonía con la idea de Dios. Ella concuerda perfectamente con la verdad filosófica y religiosa de la creación, a la vez que explica admirablemente el desarrollo embriológico de los seres vivos, la unidad de las estructuras y la unidad funcional de los órganos homólogos, la misma generación espontánea, nada tiene opuesta a la creación, pues muy bien puede admitirse que, reunidos convenientemente los cuerpos minerales que han de construir el cuerpo vivo, Dios concurra para animarlos. A la edad de 43 años, en 1908, hizo su solicitud de ingreso a la cartuja de Farnetta de Lucca, Italia, en la Orden de San Bruno, pues quería ser sacerdote. Allá le fue asignado el nombre de Fray Marcelo. La fatiga mental del largo estudio y el excesivo esfuerzo físico quebrantaron su salud. En 1909, el superior del monasterio le recomendó el ingreso a otra congregación. En 1909, regresa a Caracas para seguir un curso en el Seminario Metropolitano, donde era visitado por numerosas personas. A este punto, hablaba inglés, alemán, francés, italiano, portugués. Dominaba el latín. Era músico. Tenía gran pasión por el baile, la filosofía y poseía profundos conocimientos de teología. Reinicia su actividad asistencial y se incorpora a la docencia. El 14 de septiembre de 1909, es nombrado profesor de la Cátedra de Anatomía Patológica Práctica. La cual funcionó anexa al laboratorio del Hospital Vargas. En el mismo año en que se decreta el cierre de la universidad por el ministro de Instrucción Pública, presenta un brillante trabajo sobre fiebre amarilla en la Academia de Medicina. Luego presenta un trabajo importante, donde pretende relacionar el vacilo de Koch y el de Hansen. En 1913, se dirige a Roma a una nueva tentativa de retiro. Se dirige al Colegio Pío Latinoamericano para estudiar latín y teología. Una afección pulmonar, tuberculosis, lo sorprende de nuevo. Ello, aunado al estallido de la Primera Guerra Mundial, precipitaron su regreso a Caracas. El arzobispo le aconsejó, ponga su vocación en el platillo de la balanza y en el otro las necesidades de Venezuela, urgida hoy, más que nunca de hombres ejemplares como usted. A donde se incline, vea la voluntad de Dios y sígala. En 1917, el doctor José Gregorio Hernández quiso hacer un viaje a los Estados Unidos para completar algunos estudios de embriología e histología y después viajar a Europa con el fin de acabar una obra que estaba escribiendo. El doctor Hernández regresa a la universidad en 1918 y se convierte en el primer profesor en enseñar a los alumnos la toma de tensión arterial. En 1918, presenta su último trabajo en la Academia Nacional de Medicina sobre el tratamiento de la tuberculosis pulmonar con aceite de chaulmugra. En 1919, un día antes de su muerte, dicta su última clase en la Universidad Central. Durante los 23 años y cuatro meses que ejerció efectivamente la docencia universitaria, el doctor José Gregorio Hernández dictó un total de 32 cursos en las asignaturas de su especialidad, contando con la asistencia de 694 estudiantes. Apasionado de la literatura, escribió numerosos artículos, opúsculos y narraciones fuera de su producción científica podemos citar en un vagón en el que argumenta sobre el libre albedrío, los maitines donde hace referencia a la cartuja y visión de arte, una graciosa fantasía literaria. El 29 de junio de 1919, en la esquina de Amadores, uno de los pocos carros que existían en Caracas, atropelló a José Gregorio. Llevado al Hospital Vargas, certifican la muerte por traumatismo de cráneo en la región parietal izquierda con fatal irradiación hacia la base. Son innumerables los testimonios de curaciones y sanaciones efectuadas por intercesión del doctor José Gregorio Hernández. A partir de su deceso, la devoción al hermano Gregorio se ha extendido en muchos pueblos y ciudades de América Latina y del mundo. Son innumerables las personas que afirman ser beneficiarias de su intercesión. José Gregorio era un médico de un espíritu superior, entregado a su ejercicio por entero, sin ningún afán de lucro para quien la práctica de la medicina era una oportunidad de actuar en nombre de Dios, por lo que no aspiraba remuneración alguna por su trabajo. Gracias, Gracias por ver el video.